Música Aquel amor que se fue, que se alejó de mi vida, que se ha olvidado de mí, dejándome mil heridas. Música Aquel amor se marchó, para nunca más volver, y yo te espero en el lago, y yo te espero en el lago, donde mi amor te entregué. Música Allá en la orilla del lago, Música Allá y al atardecer, Allí te sigo esperando, Allí te sigo esperando, Por si decides volver. Música Tú elegiste otra vida, alejándote de mí, Yo jamás te hice un reproche, Solo sé que te perdí, No sé de ti que habrá sido, Pero te quiero decir, Que sigo yendo a aquel lago, Que sigo yendo a aquel lago, Donde un día fui tan feliz, Allá en la orilla del lago, Allá y al atardecer, Y allí te sigo esperando, Y allí te sigo esperando, Por si decides volver. Música Y ahora el paso de los años, Hoy te he vuelto a recordar, Música Que habrá sido de tu vida, Música Porque la mía sigue igual, Música Sigo esperando en el lago, Música Por si quieres regresar, Yo te esperaré a la orilla, Música Yo te esperaré a la orilla, Música Para volverte a abrazar, Música Y allá en la orilla del lago, Música Allá y al atardecer, Música Música Allí te sigo esperando, Música Música Y allí te sigo esperando, Música Allí te sigo esperando, Música Por si decides volver, Música 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 Música